El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, representante del presidente Enrique Peña Nieto, destacó que la federación reconoce que el trabajo del gobernador Arturo Núñez Jiménez ha sido trascendental, como lo reflejan los logros y avances obtenidos. Reconocemos el trabajo que ha hecho el señor gobernador y todo el gobierno del Tabasco en materia educativa. Ha sido muy trascendente, vimos algunas de las cifras. Por ejemplo, más del 80% de las escuelas van a ser renovadas con el apoyo del programa de escuelas al 100. La reforma viene avanzando con la capacitación a los maestros, con la formación continua, con las evaluaciones, por supuesto con el nuevo modelo educativo. Así es que aquí en Tabasco se ha hecho un gran esfuerzo y gracias a las maestras y a los maestros de Tabasco, a quienes desde aquí les mando un gran saludo, agradecemos que en Tabasco el cambio educativo, la fuerza de la educación está siendo parte del cambio y de la transformación. Resaltó que más del 80% de las escuelas van a ser renovadas con el apoyo del programa Escuelas al 100, además de que la reforma educativa avanza. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!